Les damos la cordial bienvenida al primer microprograma de la Asociación Acción Social por la Niñez y Poblaciones Vulnerables. La Asociación busca disminuir el índice de la anemia en los niños y niñas, para lo cual llega hasta los lugares más lejanos de la región San Martín. Su misión es que los más pequeños de las familias estén en las mejores condiciones de salud para crecer fuertes y sanos. Desarrolla actividades donde todos se involucran bajo importantes alianzas que buscan el mismo objetivo sin diferencia de raza, credo e ideologías, gracias al esfuerzo de las organizaciones, empresas, autoridades, y padres de familias, podemos lograr conseguir que nuestros niños estén sanos, sin anemia, pero no solo ello, también trabajan para otros objetivos. La Asociación Acción por la Niñez es una asociación que se crea para luchar contra todo tipo de desigualdades a nivel no solo de los niños, sino de los adultos mayores y las personas más necesitadas. En este caso se ha creado acá en San Martín y estamos abocados a combatir todo tipo de desigualdades. Ahora nos está involucrando el tema de la anemia, que es un tema de interés nacional, por eso es lo que estamos trabajando, luchando contra la anemia. La Asociación Acción por la Niñez puso sus ojos en la región San Martín y no se ha detenido en su ajuán de llegar a más niños y niñas. Hace casi tres años hemos venido trabajando de manera continua. La verdad que es una labor que implica mucho esfuerzo a nivel de todos los integrantes que se han ido sumando a la asociación, poco a poco hemos ido creciendo y ahora creo que después de tres años de lucha contra la anemia es necesario llegar a más hogares y es por eso que hemos creído pertinente entrar a la señal abierta de la televisión Tarapoto para que estas acciones sean, que lleguen a mucha más gente. Nosotros desde el inicio de nuestras actividades hemos tenido a Genera Perú y a NutriSabor, que es Casa Alimentos, como los pilares que nos están apoyando. Ellos han mantenido siempre constantes en el apoyo y aparte están algunas empresas que nos han apoyado eventualmente también. Genosa Tweet dijo que están en una primera etapa de trabajo y pretenden llegar a muchas más familias a apoyarlas y enseñarles la importancia de alimentar bien a sus hijos. Ahorita estamos en una primera etapa que es la etapa de llegar a las madres y que lo que queremos hacer ya en este año 2020 es con el grupo de profesionales que tenemos ir a los mismos hogares y enseñarles de una manera simple a cocinar, a que coman ricos. Las alianzas son muy importantes. Nosotros queremos tener alianzas como con la Iglesia Esmirna, que hemos tenido una alianza y hemos hecho una acción social en Piscoyacu. Y que, como tú dices, no, no, acá la religión, ni el credo, ni la posición de género involucra nada. Hemos estado haciendo alianzas con una asociación no al aborto y, bueno, estamos sabidos a recoger todas las alianzas posibles. La última actividad que participó la Asociación Acción por la Niñez se desarrolló en el distrito de Piscoyacu, ubicado en la provincia de Huayaga, región San Martín, junto a la Iglesia Esmirna de Trapoto, cuya sede celebró su aniversario. Compartieron con los niños y adultos productos NutriSabor, así como también una campaña de corte de pelo y tratamiento quiropráctico y una deliciosa chocolatada. Hemos unido esfuerzos para trabajar juntos por el bien de nuestra comunidad. Queremos llevar los principios, queremos llevar valores, pero también queremos ver que nuestros niños salgan de la denuncia. Queremos trabajar juntamente con la Asociación del Señor Gino, porque creo que tenemos los mismos fines en común, de ir a ayudar a nuestra comunidad, servir a nuestro prójimo y brindar el servicio al que malo necesita. Entonces, con eso nos hemos asociado con el Señor Gino. Las familias de Piscoyacu participaron masivamente en esta importante campaña que llevó entretenimiento, salud y alimentos ricos en hierro para combatir la anemia.